Música Uno de los aliados en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 es el grupo Fundaculta, quienes se encargan de desarrollar estrategias lúdicas para enseñar y llevar los buenos hábitos de movilidad segura a cada uno de los rincones del corredor vial. Música Las actividades didácticas son básicamente el refuerzo de los conceptos básicos de movilidad segura en los niños y niñas de las sedes educativas. Andrés y Eduard estudian en la institución educativa de Santa Teresa, el lugar donde se desarrolló una jornada de movilidad segura. Me pareció muy chévere porque compartí con mis amigos, me divertí y aprendí sobre las señales de tránsito. Aprendí los cinco actores viales que es peatones, motociclistas, ciclistas, conductores y pasajeros. Los temas que se desarrollan en estas jornadas dependen del grado de cada estudiante. De grado de transición a primero, se enfoca mucho en el cuidado del peatón, en las figuras geométricas y también en los colores primarios. Y ya de segundo a quinto es un poco más avanzado, un poco más complejo y ya toca otros temas como los actores viales, los medios de transporte, las señales de tránsito, las normas de tránsito, entre otros. El proyecto Ruta del Sol Sector 2 continúa en su labor de enseñar los buenos hábitos que se deben tener con la carretera. ¡Suelta!